El petróleo ha sido el principal sostén de la economía mexicana desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera de manos de empresas estadounidenses, inglesas, francesas, en beneficio de todos los mexicanos. Las compañías petroleras extranjeras explotaban el oro negro en provecho propio. Cometían despojos a comunidades indígenas y campesinas para convertir las tierras en campos petroleros. Crearon ejércitos privados para imponer su ley de horca y cuchillo. No respetaban los derechos de los trabajadores, ni las leyes, ni a las autoridades mexicanas. El expropio por la soberanía, por el futuro de México y porque las compañías extranjeras son regandallas. El general Cárdenas decidió defender la soberanía nacional y devolvió el manejo y control del petróleo y el gas a la nación. Las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces, Petróleos Mexicanos ha sido pilar y orgullo nacional. Hoy en día, el petróleo, el gas y sus derivados son el motor de la economía mundial. Apenas 20 países en el mundo cuentan con este recurso. Y como las reservas son limitadas, la tendencia actual es que el petróleo y el gas se mantengan en manos de los estados. En 2008, 9 de cada 10 barriles de reservas probadas en el mundo pertenecen a empresas petroleras estatales de Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, China y México, entre otros. Las empresas petroleras transnacionales ambicionan apoderarse de nuestro petróleo, el tesoro escondido en aguas profundas, como dicen en los pinos. La derecha panista, con el apoyo del PRI, pretende privatizar la industria petrolera, entregándola a los empresarios nacionales y extranjeros y despojarnos de esa riqueza que pertenece a todos los mexicanos. Hoy, el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. De cada peso que gaste el gobierno, 40 centavos provienen del petróleo. El petróleo es vital para México. La electricidad y el petróleo mueven a la industria. ¡Posto de populismo! El gobierno debe vender la industria petrolera. ¿Por qué? Porque yo la quiero comprar. Las empresas públicas son ineficientes. En cambio, si se privatiza, se acabará la corrupción. Habrá mejor servicio. Oiga. ¿Qué? ¿Qué no le da vergüenza decir eso después del FOMAPRO, el rescate carretero, el azucarero, el de mexicana? Pero si Pemex está hecho un desastre. Sí, pero ¿por qué los gobiernos neoliberales lo quieren privatizar desde hace años? El gobierno ha lanzado una campaña de mentiras en los medios de comunicación. Se dice que Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas exploraciones, refinación, nuevas tecnologías y la explotación en aguas profundas. Actualmente, Pemex tiene problemas financieros, técnicos y de infraestructura porque en los últimos 25 años los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI han desmantelado a la empresa al punto de llevarla a la quiebra técnica. Así lo hicieron con otras empresas públicas antes de privatizarlas. Eso han hecho con Pemex, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Estos gobiernos no han invertido en mantenimiento, exploración, petroquímica o desarrollo tecnológico y económico de Pemex. Pero para compensar, le metimos harta corrupción en la administración. Desde hace más de dos décadas no se construye una refinería en nuestro país, por lo que hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos. Hasta vendemos petróleo crudo barato y compramos gasolina y dicen caro. El panismo se ha servido con la cuchara grande en las ganancias petroleras. El gobierno de Fox ha sido el que más dinero del petróleo ha recibido en la historia de México. Fox obtuvo 335 mil millones de dólares del petróleo. Solo en 2007, las utilidades de Pemex fueron de más de 60 mil millones de dólares y pagó tres veces más impuestos que lo que desembolsan todas las empresas de México. El negocio es que el gobierno te dé, no que le des. No obstante la inmensa riqueza generada por Pemex, casi todo se dilapidó en sueldazos para la burocracia, gastos suntuarios y contratos para familias de panistas connotados como Muriño, por cierto, amigo de los hermanos Briviesca. Pero también está el secretario particular de Calderón, César Nava, cuya familia también tiene buenos negocios con Pemex. A pesar de que han empobrecido a Pemex y le han salviado sistemáticamente, esta sigue siendo la segunda petrolera del mundo en ganancias, la tercera en producción, la onceada en reservas de crudo, treceada en producción de gas y capacidad de refinación, la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos. En 2006, Pemex tuvo ventas por más de 100 mil millones de dólares, pero entregó al gobierno 80 mil millones en impuestos, 40% del presupuesto nacional. Desde hace varios años, el gobierno congela una parte de las ganancias petroleras para presentar cuentas ficticias en el exterior. A este dinero congelado se le llama superávit primario. En 2008, Pemex acumulará 457 mil millones de pesos congelados por el gobierno para presentar la ficción contable de equilibrio presupuestal. Pero es tan buen negocio el petróleo que ni así han logrado quebrar a Pemex. El petróleo es el mejor negocio del mundo. Extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en el mercado internacional en más de 80 dólares. No, el mejor negocio del mundo es la comisión que se van a llevar algunos por vender Pemex a precio de remate. Privatizar Pemex es un robo a la nación. ¿Por qué insisten tanto? Ya le dije, por la comisión SOTA. ¿Y por Bush y las compañías petroleras? Bueno, sí. Existe un interés muy grande de las empresas petroleras estadounidenses, en particular de la familia Bush, por quedarse con nuestro petróleo. No por nada, Pemex acaba de entregar la explotación de 58 pozos petroleros a la empresa Halliburton del vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Pues yo quiero seguirlo. Para Washington es estratégico apropiarse de las grandes reservas probadas del planeta. Por esa razón, Estados Unidos inició la guerra en Irak y en Afganistán. Las principales empresas petroleras como Texaco, Halliburton, Exxon, Dell, Repsol, que ya participan en buena parte de nuestra industria, ahora quieren asegurarse el control de las reservas petroleras mexicanas y de sus ganancias. ¿Será por eso que Washington y España apoyaron sin reservas la campaña de Felipe Calderón y avalaron el fraude electoral? Es claro que Calderón tiene que pagar con reservas la factura de quienes lo apoyaron desde el exterior. Calderón insiste en aprobar la llamada reforma energética, que no es otra cosa que privatizar la industria petrolera y entregarla a intereses extranjeros. Pero dar el petróleo de México a particulares es poner en riesgo el presente y el futuro de nuestro país. Es una cuestión de soberanía. Es lo que está en juego si Calderón entrega nuestro petróleo a empresarios y multinacionales. La privatización de la industria ya se ha echado a andar desde hace tiempo mediante la deuda contratada por medio de Fidiregas y los contratos de servicios múltiples, que son anticonstitucionales. Se sabe que hay, además, al menos cinco contratos con empresas petroleras extranjeras y que quieren darle a Texaco el sistema de ductos más importante del país. Lo que quieren Calderón y sus aliados es legalizar la privatización, que hasta ahora es anticonstitucional. Dicen que no tenemos tecnología suficiente para extraer el petróleo en aguas profundas. Esto es falso. La tecnología se puede comprar en el mercado y desarrollar según las necesidades nacionales. Hasta Petróleos Brasileños, Petrobras, a quien la derecha pone de ejemplo para las alianzas tecnológicas, acaba de encontrar nuevos yacimientos y decidió explotarlos al margen de las empresas transnacionales para no compartir su propiedad. La mayor parte de los mexicanos nos oponemos a la privatización de nuestra industria petrolera. Será grande el descontento popular si lo intentan, que se sumará a las ofensas del gasolinazo, el azucarazo, las salsas de enero, los nuevos impuestos y las importaciones abiertas de maíz y frijol. Tampoco somos tan bestias e inconscientes. Antes de aprobar la reforma energética, aprobamos una reforma judicial represiva. Gracias por ver el video.